Bueno, aquí estamos, un nuevo día para jugar a un nuevo juego de... Ay... Bueno, es que estoy en minijuegos, me abrí una cuenta para jugar al tanki, ya lo conté hace tiempo... Bueno, no sé si lo conté, pero para jugar al tanki necesitaba una cuenta, me creé la cuenta de minijuegos y ahora como juego con la cuenta abierta, pues cada vez que vas desbloqueando cosas te aparece ahí el aviso y se te va a la mierda el juego, pero bueno, vamos allá, vamos a ver, creo que habría que darle al play, o sea, el juego se llama Q-Bestern, es un minijuego de minijuegos, obviamente, y vamos a ver cómo es, cómo funciona, no es aconsejado por nadie... Dos gente durmiendo, hay un cómic, gente que lo quiere robar... ¿Era qué? ¿Qué me estás contando? Vale, que no había empezado a jugar, ya estaba yo en paranoia diciendo, ¿qué leches estoy jugando? Vale, eh... vale, esto hay que quitar... y meter al señor en la cárcel, por lo visto. Vale, 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 esto es de encarcelar cubitos, y por eso lo guardé, porque es que de vez en cuando me pongo a mirar, vale, quitamos un cubito, quitamos el otro, esto se inclina, cae hacia acá, y si se queda dentro de la cárcel, perfecto, pasamos de nivel. Me mola, me molan este tipo de juegos donde hay que darle un poquito al coco y además se quedan visualmente. Esto se puede quitar, vale, si se le pega, cambia. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Y ahora quitamos esta. Perfecto, perfecto. No sé si te dan puntos por quitar menos cubitos o qué, porque realmente no estoy viendo los puntos, pero... Ahora giramos esto, esto cae y... ¡Uh! Mal, 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 mal. Repetimos. Repetimos, 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 como las notillas de Anet. Vamos a ver, si esto lo hacemos así y ahora inclinamos esto... No lo veo, no lo veo. os repetimos, creo que más o menos vamos por el buen camino a ver, quitamos este después quitamos este y ahora esto cae y al inclinarse empuja y toma ¿veis? esto me gusta a mi, este tipo de juegos más o menos tranquilos que podéis darle al coco y bueno, realmente vale, hay que darle a la TNT que es un nuevo tipo de bloque, supongo que para ver cómo funciona no ha hecho nada, ¿no? o sea, yo no veo que haya hecho nada a la TNT o sea, no es diferente a otro tipo de bloques, sinceramente pero bueno, vale, vale, vale antes no ha hecho nada la TNT vale, venga, vamos, vamos, vamos a ver cómo lo hacemos si quitamos venga, hacemos esto, quitamos el primero quitamos esto pues no no, no es así no es así, ya estamos en problema ya estamos en problema vamos a ver, lanzamos esto esto cae se cae, ¿no? vale, supongo que habrá que quitar este cuando caiga venga, vamos a ver vamos a ver explotamos esto cae quitamos este no, pues no era así entonces, ¿cómo le eche? a ver, repetimos quitamos esto quitamos esto explotamos esto a ver, ¿qué hace ahora esto? vale vale, 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 vale hemos encontrado la solución siempre si no es quita un bloque es quita otro eso está claro a ver, esto necesitamos que sea si quitamos esto quitamos esto no creo que funcione a ver no, se va, se va, se va de madre vale, hay que frenarlo imagino si quitamos esto y quitamos esto se frena, obviamente quitamos esto y no era eso lo que había que hacer me cago en la leche vale de momento hemos conseguido que pase a esta zona plana esto así viene para acá se frena se cae quitamos esto y por los pelos yo ya estaba pensando la hemos vuelto al día pero no o sea a ver si lo hacemos bien y todo a ver, ¿esto qué hace? vale y si quitamos esto obviamente no ocurre nada vale, vale, vale repetimos por cierto seis minutos vale si esto lo hacemos bola y disparamos no tenía sentido obviamente entonces ¿qué le eches hago? no es así ¿y cómo le eches hago esto? me voy a quedar trancado en el nivel 10 a seis minutos me cago en todo vamos a ver si quitamos esto si quitamos esto se inclina y se va la mierda contra venga repetimos un sorbito de agua conectemos el bimbazo quitamos el primero quitamos el segundo ahora sí ahora sí entonces no sé para qué me ponen una bola o sea una piedra que se puede convertir en bola no lo he entendido vale, quitamos esto y esto cae vale más o menos no lo termino de entender pero vale ahora hay que darle impulso ahí pon pues va a ser que no no era eso lo que había que hacer si le quitamos altura a esto a lo mejor sí ¿no? ahí ahora sí ahora sí ahora hacemos esto quitamos ay, que este no se puede quitar ah, pues sí se puede quitar vale no sabía que los circulitos se podían quitar vale, vale venga vamos a ver queremos que esto caiga hacia la izquierda con lo cual si quitamos esto caería y queremos que el palo caiga hacia la derecha o sea la pelotilla entonces si yo hago esto así y este lo quito quita la bola vale, vale vale, vale perdonadme que ya he visto como es esto tiene que caer hacia la izquierda después hacia la derecha sí esto sí lo ponemos así va bien esto lo pondríamos así no, vale, vale, vale creo que ya sé como es o sea que estoy yendo malamente por parte vamos a ver quitamos este lo tiramos ahí después quitamos este esto lo convertimos en bola esto lo quitamos este lo quitamos y ahora la bola viene por aquí uuuu vale, 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 vale 9 minutos sabéis que los vídeos estos os trae esto porque no se mueve vale, porque habrá que moverlo ¿no? pero ¿cómo? vale, vamos a ver quitamos esto quitamos esto esta bola cae hacia la derecha y cuando pase tiramos la otra ¡coño! pero más o menos lo habéis entendido ¿no? lo habéis entendido vamos allá quitamos esto quitamos esta otra cuando pase le tiramos la otra ahí estamos sí, 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 sí pues no no era así entonces ¿qué le chica hace? vale, creo puede ser, puede ser, puede ser vamos a ver quitamos este quitamos este esto lo ponemos aquí nos empuja y nos hace una mierda vamos a dejarlo aquí vale chicos porque son 10 minutos y no se me ocurre cómo hacerlo el juego está interesante pero ya os digo como siempre os digo es para darle al coco y ni siquiera dándole al coco soy bueno vamos a ver vamos a intentarlo una vez más de todas maneras este es lo hagamos que no este es el último que hacemos hoy quitamos este quitamos este y ay es que es como uuuh y esto o sea totalmente absurdo que por hacer eso lo consigamos pero bueno hemos pasado al nivel 15 y lo que os había dicho aunque lo pasáramos se terminaba el juego está bastante curioso es para andar jugueteando con con temas de pelotillas y demás pero bueno ahí lo tenéis lo tenéis abajo como siempre en la pestañita de información del vídeo por si queréis ir a por él y jugar la verdad es que está interesante tiene un ligero lag en mi ordenador pero bueno porque no sé por qué leches hoy mi ordenador se ha despertado así nos vemos el próximo día ¿vale? buen camino chau 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 chau